Un nuevo equipo de fútbol tendrá su serie. Ahora es el turno de Boca Juniors quien estrenará su serie documental hoy próximo 14 de septiembre. La escuadra Ceneice se une a clubes como la Juventus en tener su propia serie en esta plataforma, la cual llevará por nombre Boca Juniors Confidencial y se transmitirá en exclusiva. ¿De qué tratará Boca Juniors Confidencial? No será 100% una serie es más un estilo documental el cual nos contará la vida de los jugadores de Boca Juniors desde la intimidad, vestidores, entrenamientos y durante los partidos. En el trayecto de la serie podremos ir viendo cómo el día a día de los jugadores y cómo van fortaleciendo su relación entre ellos y con el cuerpo técnico, algo que los ha llevado a ser bicampeones de Argentina. Otro aspecto importante es que también podremos ver un poco más al lado de aquellos que acompañan a los jugadores durante la temporada, familiares, amigos o personas cercanas a ellos quienes en muchas ocasiones se convierten en el motor y la motivación del jugador o en su defecto en algo que no los deja despegar al 100 dentro del terreno de juego. Eso no te lo podremos asegurar, pero siempre es valioso e importante el ver cómo trabaja uno de los clubes más importantes a nivel mundial, saber cuál es su disciplina y cómo es que se metalizan para ser ganadores. También podremos descubrir si la liga argentina trabaja similar a la nuestra o es más apegada a ligas como la española, inglesa o incluso la alemana. Boca Juniors es uno de los equipos que desprende mayor pasión en su país y podremos ver y vivir si los jugadores sienten esa misma pasión al entrar al terreno de juego y representarlos. Más noticias en MSN esto es Boca, el emotivo video de la peña madrileña de Boca. Video de AS México. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El momento en que Sala ignoró a Sergio Ramos el central volvía de recoger su premio como mejor defensa y tocó en el hombro al delantero egipcio, la zona que se lesionó en la final. A México Bielsa reflexiona sobre Guardiola, Moguriño y el estilo. El técnico del líder articuló un discurso sobre el éxito y el estilo cuando fue preguntado por Guardiola y Moguriño. Una reflexión interesante. AS México así son los rivales del Madrid, Roma, Xca y Victoria Pizén el Roma de Monchi ya eliminó al Barça el curso pasado y aparece un Xca ordenado pero poco brillante. Kermensic, el peligro checo. AS México un cancelar 001 a 55 configuración desactivado HD HQSD lo esto es Boca, el emotivo video de la peña madrileña de Boca esto es Boca. El emotivo video de la peña madrileña de Boca AS México ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente el momento en que Sala ignoró a Sergio Ramos AS México 06. Bielsa reflexiona sobre Guardiola, Moguriño y el estilo AS México 052 así son los rivales del Madrid, Roma, Xca y Victoria Pizén AS México 1 a 22 así son los rivales del Barcelona, Tottenham, PSV e Inter AS México 1 a 31 así son los rivales del Atlético, Dortmund, Mónaco y Brujas. AS México 1 a 32 así son los rivales del Valencia, IV, Man United y Anways AS México 1 a 35 la bofetada por la que la MLS multó. AS LATAN AS México 06 Vinicius quiere opositar al primer equipo, golazo ante Curto AS México 011 esto es Federer, 8 años del que muchos califican como el mejor punto de su historia. AS México 036 Sergio Ramos, mejor defensa de la Champions League 2017-2018 AS México 032 Atajadas que hacen de Navas, el mejor portero de Champions AS México 031 te emocionará, Son Jung Mina un partido de evitar el servicio militar obligatorio AS México 020 Así anunció el PSV el fichaje del Guti AS México 1 a 58 fichan a Mariano y Benzema responde con este gol en el entrenamiento AS México 08 Los cuatro mejores puntos de Ferrer ante el Big Four, Gloria Eterna a un gladiador AS México 1 a 49 El gran dato de Mariano sobre Benzema que creará debate en el madridismo AS México 036 Siguiente Siguiente